Buenas tardes José, pues esto fue lo que hizo Toño hoy tarde y de la mañana como regó tierra, regó las semillas, así que ahí está regadita y la grama pues ya ya ve que ya va naciendo ahí se miren un montón de pelitos verdecitos, miren miren ahí está ahí va ya naciendo así que eso fue lo que hizo, pues dejó bien regado y pues aquí está lo que hizo Chungo ahí está la bajada del agua para allá ahí está ahí está, ahí duro está desde allá le dio y ahí, desde la mezcla ya va a ver aquí este otro lado pues ahí se mira el tubo vamos, vamos pues ahí está, mira el tubo como ha quedado y ahí está la bajada dijo acá el que le apartáramos a gravas él apartó Toñito aquí están los pilvos, miren ahí está, de chulada hola, hola ahí estamos bueno, adiós pues y ahí está, ahí está, ahí está Gracias.